¡Y verdad es una pinche noche de jubilado! ¡Mistia! La siguiente rola está inspirada en esas noyiches que no podía salir ni a la calle e echarte una cheve porque andaban esos que no se nombran Esto se llama el rock blues de Chera y el Diablo La siguiente rola está inspirada 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 La siguiente rola está inspirada